Música Música no no a la que que ¿Qué es lo que se llama? ¡Aleva akan! Manak yeyan jaratni Erka keyri hati den Munt'i keyri hati den Garro Eukumes yzampaa ala vaati khadil Yengenya katィ Haleesil dazen Menelibiklay ke adatki basi Moaan basa zaimi na negele'y hiw daiz Nisambii u nia bizne el mundo el 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 y el 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 y ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¿No me gustaría hablar conmigo? ¿Qué quieres hablar conmigo? ¿No me gustaría hablar? ¿No? Yo te voy a hablar en los que llegan por ver qué Somalia, ¿no, la madre, la madre? y No, 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 no al simbari, aragi, salikari, mali, orangodanbradus, kainosat-okopabijalas-regolayta ketulam-nova, w에도oli alawari lihamulita galilei ayagulororobo karak, al-dam-goduh, warak alawari la lena dina vochum. Amante 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 Númpli Númpli Amante Ufar 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 Amante ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.